Venimos el día de hoy primero a expresarles nuestra solidaridad, a decirles que vamos a ayudarlos en todo lo que necesiten, que estamos ya preparados con el presupuesto que se requiere para poder respaldar el proceso de recuperación de sus bienes que perdieron. Vamos a hacer la reconstrucción, por supuesto, también del puente. Vengo el día de hoy a entregarles ya los cheques para apoyarlos a recuperar lo que perdieron. Aquí en Acatlán, presidente, estamos destinando casi tres millones de pesos para poder apoyarlos con este recurso. Y habremos de cuantificar, ya estamos en ese trabajo, las acciones para la reparación del puente. Y antemano agradecer infinitamente el apoyo que nos ha brindado el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, hoy en este momento tan difícil que estamos nosotros viviendo, y decirles que se les va a apoyar, que se les va a apoyar de la mejor manera para que ustedes salgan adelante. Menos de 20 días que hoy les vamos a entregar ya a las personas que se vieron afectadas con su homenaje, se hizo un levantamiento de estufas, refris, camas, salas. Hoy este cheque ya lo pueden ir a cambiar al banco, y ustedes solitos pueden ir a cualquier tienda a comprar su cama, su refri, su estufa, como ustedes mejor crean que es prudente para las necesidades de su hogar. Quisiera darle las gracias de verdad por estos apoyos que nos brindaron, a nombre de todos los compañeros que estamos aquí presentes, en menos de 20 días vino y se nos dio el apoyo, y aquí lo tenemos, es algo real, muchas veces muchos de los compañeros decíamos que tal vez era algo que no nos iba a llegar, ahora vemos que es real, le queremos dar las gracias de verdad a usted, presidente municipal, muchas gracias. Hay un programa muy importante, reactiva municipios, en donde el gobernador nos ha echado la mano, el tema de la pandemia nos ha golpeado muchísimo, Agatlán de Juárez no fue la excepción, pero con el apoyo de ellos vamos a salir adelante. Venimos a entregar este programa, que es muy importante como parte de la reactivación económica de nuestro estado, hemos pasado un año y medio muy duro, y quisimos aprovechar para poder hacer también la entrega de este programa, que estamos desdoblando en todos los rincones de Jalisco, y que tiene pues, como les decía, ese propósito, apoyar a los jaliscienses para salir adelante, lo hemos hecho muy bien. Empezamos ya a entregar el kit invernal, para empezarnos a preparar para cuando llegue el invierno, ellos ya tengan esta preocupación, así como su kit de alimentos y su kit nutricional, por eso a la señora Antonia Gómez Dávila, el gobernador, le entrega su kit para que se prepare y le pueda ir bien. Las mujeres han sido prioridad para este gobierno, ya gobernador en este municipio, se entregó todo el paquete de útiles, mochilas, zapatos, escolares para el regreso a escuelas, el 100% de los niños, niñas de todo el municipio, cuentan con sus útiles, mochilas, zapatos, para el regreso a clases. En nombre de todas las personas que estamos siendo beneficiadas por el programa reactiva municipio, agradecemos este gran apoyo que nos están brindando. Esto nos refleja la preocupación y el compromiso que se tiene hacia la ciudadanía. El que nos doten estas motocicletas, estas bicicletas, que nos es de mucha ayuda, ya que nos servirán para el traslado, de compra de insumos, entrega de pedidos a nuestros pequeños negocios, apoyo que nos impulsa a seguir trabajando, y fortaleciendo con ello la economía local, pero sobre todo la economía familiar de cada uno de nosotros. En esta visita a Catlán, lo que quiero es agradecerle a todos los ciudadanos de este municipio por la confianza que siempre han tenido en nosotros, por creer en que estamos impulsando el cambio que nos comprometimos a hacer.